Locatarios del mercado municipal de Pajacuara al Michoacán comentan sobre la rehabilitación en la techumbre del mercado, donde destacan el beneficio que tendrán y señalan también que todavía faltan algunos ajustes en el techo, por ejemplo las áreas que quedaron destapadas. Pues tardaron cerca de un mes, menos de un mes. No, las ventas no nos afectaron. Aquí lo que afectó fue que, no sé si vayan a terminar o todavía no caben, pero entra más el sol. O sea, sí nos da más ventilación y nos ayudó en la altura, pero parece ser que o todavía no caben, o falta pues porque sí se entra mucho el sol. Y en la lluvia se iba a mojar, tuve que poner esta lona porque sí entraba mucho el sol. No, o sea, primero cuando estaba el presidente pasado, se llevó a cabo este proyecto de hacer el mercado, pero quedaron muchas cosas mal, ¿sí? Se anegaba el mercado cuando llovía y pasaban pues muchas cosas. Y ahorita el presidente actual, con la petición de todos, levantó para arriba porque estaba muy caliente. Yo digo que está muy bien lo que hicieron, pero pues quedaron cosas que no acababan de terminar para mí, para mi gusto. Porque quedaron partes destapadas donde ahora a nosotros nos afecta el sol, nos afecta aquí, mire, ahí está, ahí que no lo dejo mentir. Ahí está, ya está afectando el sol. Entonces yo pienso que así como dejaron en una tormenta fuerte, va a volver a suceder lo mismo. A mí no me afecta porque yo tengo las cortinas, pero a los demás, a los demás se les va a afectar. Y pues como sugerencia, si se puede, yo sí quisiera que taparan, ¿no? Que acabaran de arreglar bien y que quedaran las cosas como estaban pues antes. Ya nada más lo único que les falta es acabar de tapar y poner algo que esté más seguro. Sí, porque dejaron muy descubierto y yo pienso que todavía pues van a arreglar, pero ahí está el detalle de que no sabemos si vayan a terminar aquí. Porque ahí, si llueve, todo el agua se va a pasar para acá y se moja las semillas, se moja pues todo.